Otra, ¿no? Nunca en segundo infinito Me tiemblan los nervios de acero cuando veo tu cielo y me pierdo en tu boca Haces que queme mi mundo, me parezca absurdo y me sea poca cosa Ando pensándote tanto, forzando y buscando la fórmula Que por mucho esfuerzo que ponga, yo sé que estoy tenso y se nota Y yo, yo, vengo entrenado, preparado pa'l desastre Hay veces que un hombre solo necesita un chance No quedarme quieto cuando pases, matas juntos el tiempo y dormir en tu jardín por fin Yo te digo que yo te amo, chéry Solo te digo, chéry Soy el predcast, es la hora de partir Me te plie, no fuimos, ¿ok? Cette fois-ci, c'est la definitiva Venga, vale, tenda Tú les deux, no es por tu paradis Coro como si fuera la primavera Coro como si fuera la última vez Coro como si fuera la primavera Coro como si fuera la última vez Ahora estás delante y mi corazón ya no me responde Huyo del desastre, siempre voy persiguiendo tu nombre Hoy voy a intentarte, espero que no te estorbe Pues aunque tu mirada intierta no revele la respuesta Tengo el cielo tan cerca que no puedo ya callarme Digo, chico, venga, ve y tú una vez, cógela Este es tu momento y esta es tu oportunidad Si no se hace ahora, el futuro dolerá Y los fantasmas del pasado no te dejarán en paz Je te dis que je t'aime, ma chérie Solo te dis, ma chérie Soyez prête quand c'est l'heure de partir Faut te plie, pique a fuimos, ¿ok? Cette fois-ci, c'est la definitiva Venga, vale, tenda Tú les deux, no es por tu paradis N'importe, tú les deux, paradis Coro como si fuera la primavera Coréla, coréla Coro como si fuera la última vez Dima best, man Coro como si fuera la última vez Coréla, coréla Coro como si fuera la última vez Más